Legendario Juan da Vencia Como emperador, todo esplendor en las altas montañas Un alma de rey con su ley, es mi tierra dorada Es mi Huintepec, la tierra que ayer tuviera tantas leyendas Un escudo que aún persiste son, águila de dos cabezas San Antonio Huintepec, tu nombre ha escrito en mi corazón Tu tierra por Dios bendita me hace escribirte esta canción Y con orgullo te dejo que eres visto con admiración Las estrellas y la luna, envidia tu resplandor Eres un diamante como un pueblo tan cool Por el que gasta mi corazón ¿Qué te separas? Cédate un lugar donde nadie se agüite Para festejar, para bachatear, nadie mejor que Guite Veo tu corazón lleno de color el día 2 de febrero En noviembre te diviertes con los tradicionales abuelos San Antonio Huintepec, la tierra por Dios bendita me hace escribirte esta canción Y con orgullo te digo que eres visto con admiración Las estrellas y la luna, envidia tu resplandor Eres un diamante como un pueblo tan cool Por el que gasta mi corazón Y con orgullo te vas estás google ¿ será? Y con orgullo te muestra